Un nuevo lugar, gente nueva, nuevas canciones, nuevas coreos. Amo los nuevos comienzos. ¿Qué haces aquí? Me estás espiando, ¿no? Igual ya me iba. No, no, no. Señora, perdón. Pero el chico está trabajando y no tiene por qué tratarlo así. Álvaro, ¿qué significa esto? Álvaro. Mire, señora, deje a Álvaro en paz, que el chico es el único que hace su trabajo. El chico es el hijo de la directora de este colegio. Que soy yo. Espero que no te guste Álvaro porque es un creído. ¿Qué? ¿Gustarme a mí, Álvaro? No, 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 no. Yo lo voy a contener a él, que te lo vio bien lejos. Parece que siempre llego justo para salvarte. Uy, sí. No sabes cuánto necesito que me salves. Álvaro no es tan malo. No escuches a Simón. ¿A Álvaro mejor mirarlo de lejos o no mirarlo? Me parece que vos y yo estamos hechos para encontrarnos. Ay, no para de hacer las cosas mal. Álvaro. ¿Qué no haces? Se tiró, Marcelo, se tiró. Se tiró. A las luchas. ¿Estás bien? ¿Qué haces acá? Yo solo estaba buscando un lugar para estar sola. Yo también. ¿Y si nos escapamos? ¿Qué? Sí, si nos vamos a un lugar lejos de acá. ¿Qué pasa? ¿Pensás en tu novio? No tengo novio. Pensaba en ti. ¿Te vas a contar por qué llorabas? Yo no estaba llorando. Bueno, sí, es que lo que pasa es que siento mucha presión. Ya sé que estás enojada conmigo, pero quizás estaría bueno que por un segundo te pongas en su lugar. ¿Perdón? ¿Yo en su lugar? No puedo creer. Ay, no, mira, lo que quise decir es... No, ¿qué hago yo hablando con el hermano de la persona que me quiere afuera del colegio? Mira, ¿te podés tranquilizar un segundo y hablemos? Mira, 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 espera. Mira. ¿De qué te reís? ¿Tengo cara de payaso? Me pone muy triste todo esto. Pero si te dejas llevar por los sentimientos, estás perdida. ¿Por qué dices eso? Porque si te muestras lo que sentís, la gente te empieza a ver débil. Por eso te expondiste en el depósito, ¿no? ¿Y qué querías que haga? ¿Que todo el equipo de Vázquez me viera llorando? ¿Vos respetarías a un capitán que llora? ¿Yo? Yo no solo lo respetaría, sino que lo admiraría por mostrar los sentimientos a los demás sin miedo. Los sentimientos son parte de nosotros. Si no nos mostramos es como si estuviéramos metiendo todo el tiempo. Yo creo que a vos te gusta, Álvaro. ¿Qué? Mal que me pese, porque vos sabes que me cae terrible. No, 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 no es eso. Álvaro no es lo que parece. Álvaro es hermano de Lupe. Razón suficiente como para alejarte de él. Bueno, pero yo no lo voy a condenar por la hermana que tiene. ¿Y por la madre? Álvaro es diferente. Yo creo que tenés una conexión con Álvaro. A mí me va mal en matemática. Lo que no me va mal, sos vos. Me encantás. No sé, cuando te veo, siento algo que me gusta. ¿Y si me ha de venir? ¿Vos estás celosa? ¿Qué? Ay, ¿yo celosa? Por favor. Chicos. No quiero que nunca más te metas en mi vida. Gracias. ¿Te gusta mi hermana o no? Decime si de verdad vos pensás que vos y yo solo somos amigos. De verdad, pero no solo somos amigos. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? No sé, por eso te pregunto. Recién nos conocemos, ¿no? No me gustaría nada. ¿Amigos, entonces? Sí. Amigos. Javier, ¿cómo estás? No voy a hablar con vos. Papá, ¿qué haces acá? Pero tiene una entrevista para definir su futuro. Y no la va a cambiar por un partido de básquet con los amigos. Bueno, su hijo quiere estar donde sus amigos lo necesitan. Eso no es ser responsable. Asumió un compromiso con el equipo, con el entrenador y con todo el colegio. Y ahora quiere cumplirlo. Eso no es lo que hacen los grandes. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Aparte, esta victoria es tuya. No, ¿qué dices? Sos una gran amiga Te voy abrazándote con Mía ¿Qué me vas a decir? ¿Que te obligó? ¿Que no fue tu culpa? ¿O que vos no tenías ganas? Sí, seguramente viene la parte que me vas a decir que me gusta Mía O que te lo digo porque estoy celoso Y aunque fuera cierto, eso no cambia el hecho de que estás de novio con mi hermana Cuidá a Lupe ¿Que te querés casar con Álvaro? ¿Que querés besar a Juana? ¿Que querés que no exista yo? ¿O no? A Álvaro y a Olivia juntos Tomando un helado ¡Lala! ¡Ay, qué sentido! ¡Qué! ¡Perdón, perdón! ¡Pero te lo pego y tomina! ¿Por Olivia? Y los veo en tu casa Después los veo muy felices comiendo helado de la misma cuchara Así que no nos queda otra cosa más que ser amigos ¿Y te parece bien eso, no? ¿Qué? ¿Ahora lo vas a defender a tu amiguito? Yo no estoy defendiendo a nadie Solamente sé los límites Anda a juntar tus cosas que nos vamos ¿A dónde nos vamos? Te cambio de colegio Lo nuestro ¿Lo nuestro? Nuestra amistad Te digo la verdad Al final no creo que sea tan mala idea que me vaya al colegio Álvaro Decime la verdad A vos te pasan cosas con mía, ¿no? Yo sí tengo un papá en mi vida Es Ramiro Tu papá soy yo ¿Ah, sí? Si ni siquiera sabés cómo se llaman mis amigos ¿Cómo se llama la chica que me gusta? No sabes nada de mi vida Sabes muy bien que cuando hablas de la chica que me gusta no hablas de Olivia Por más de que en la foto parezca que Olivia y yo nos estamos dando un beso Si la mirás bien te vas a dar cuenta que no pasa nada Bueno, igual tranqui, ¿eh? Porque nosotros dos solo somos amigos Lo que tú hagas con Olivia no me importa a mí ¿Qué decís? Lo que escuchaste Que por más que me veas cuando hablas de la chica que te gusta Eso no tiene nada que ver Siempre estás con Olivia Y no siempre estás con Juanma ¿Y sabes qué es lo que yo veo? Que no nos queda otra cosa más que ser amigos ¿De verdad pensás eso? Sí Mía Juanma, ¿qué haces? Los papeles ya están listos y me voy mañana a España Y mañana ¿Qué están listos y me voy mañana a España? ¿Qué haces? ¿Que no te habías ido? Pero volví ¿Volviste? Sí, este es mi lugar Pero no quiero más problemas Necesito que lo entiendas Tranquila, que lo que menos quiero yo Es problemas como eso Bueno, entonces Vamos a tener que tomar distancia Mira, yo sé que hablamos mil veces Pero no podemos seguir así Y yo estoy seguro que vos sentís lo mismo No alcanza con lo que nos pasa a los dos Álvaro No alcanza con que yo esté en cualquiera Y vengas vos y me digas que gane un partido Que de repente saque fuerza no sé dónde Y lo termine ganando No alcanza con que componga la canción más hermosa del mundo Porque vos no parás de inspirarme No alcanza con que Yo saque lo mejor de ti Y con que tú saques lo mejor de mí No alcanza Que Con el primer día que nos conocimos Hayamos cambiado para siempre No alcanza Porque yo quiero todo contigo Quiero estar siempre al lado tuyo Vamos a estar siempre juntos Mañana en el escenario Quiero que me mires y que me cuides como siempre Ahí voy a estar Entonces, te hago el corazón Entonces ¿Somos novios? No puede ser Mi ex hija de mi papá Destruiste a toda mi familia Te quedaste con todos los que eran míos Y solamente míos Hasta con mi propio papá Pero pará, ¿qué te volviste loca? ¿De qué hablas? Toma, toma eso, tíralo Primero es mi papá ¿Qué? Así que no solo son novios También son hermanastros ¿Qué? ¿Cómo que son novios? Ustedes son hermanos No son hermanos La compatibilidad del ADN Es cero Negativa Esa botella Esa botella Todo esto Esa botella Yo no tengo que vivir sola Es como Un aprendizaje para mí Vos Necesitas volar Y una relación En este momento Solo sería un freno Y La verdad que no te lo mereces Me encanta que puedas ver eso de mí Y también me encanta Verme a través de tus ojos Entonces Solo me queda acompañarte como amigo, ¿no? Te quiero, mía Yo también Y mucho Pero aunque sea duro No me imagino este momento Si no es sola Sí, pero dijiste mía Estás hablando con ella y hace un rato también Si estoy hablando con mía, ¿qué te molesta? ¿Le hace un problema? Álvaro Por favor, es tu hermana No es mi hermano Ustedes dos por separado No te quiero cerca de mía No, no, es que ahora no Está enojado No sé si es el momento Mía ¿Qué va a pasar con nosotros cuando volvamos? Ch, ch ¿Qué le estás escribiendo a mía? Álvaro Mi mamá sí me dejó hablar con ella ¿Sí? ¿Qué pasa? Está celoso Está celoso Si ella está enamorada de ti Vais a acabar juntos Ni Juanma ni nadie lo va a impedir Así que solo te falta perseguirla como un loco Y disfrazado, ¿eh? Para que tu madre no te descubra ¿Ah, sí? ¿Qué pasa si derrumpo mi promesa? ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Mía, vos estás saliendo con Juanma ¿Qué? Juanma es mi amigo Como tú ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué quiere ella? ¿Qué necesita? Yo creo que lo que Mía necesita es un poco de paz Sí, porque la está pasando mal Yo también la estoy pasando mal ¿Y yo? ¿Sabés qué? Pienso que al final vos y yo Tenemos bastantes cosas en común Pasa que arrancamos con el pie izquierdo, me parece Sí Te preguno que empecemos de nuevo Podemos intentarlo ¡Gracias! 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 Gracias.